No se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el Ejército y la Armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de seguridad pública. La organización de todo este ejercicio participativo estará a cargo de la Secretaría de Gobernación y de un comité ciudadano de carácter honorífico, el cual determinará los mecanismos para la instrumentación de las acciones a nivel nacional. Igualmente se replicará a nivel estatal, estará el encargado de la Secretaría de Gobernación, cada uno de los estados y comité ciudadanos de carácter estatal. Se invitará al pueblo a que se sume a este ejercicio participativo tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión popular. El ejercicio participativo se llevará a cabo de las 8 a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023. Podrán participar todos los ciudadanos utilizando su CURP y una identificación oficial con fotografía. Se hará en un formato que contendrá tres preguntas. Posteriormente la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Serán tres preguntas. La primera de ellas, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Finalmente la última pregunta, ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? Se podrá emitir la opinión de manera presencial o bien vía electrónica. Se implementará en el portal de la Secretaría de Gobernación una plataforma en la que la ciudadanía deberá registrar su CURP y emitir su opinión que será sumada a la contabilidad final. Incluso esta opción podrá ser utilizada por las y los mexicanos residentes en el extranjero que cuenten con su respectiva CURP. El portal de la Secretaría de Gobernación estará habilitado desde el 16 hasta el 22 de enero. Y para complementar este ejercicio participativo, convocaremos para el día 4 de octubre a los gobernadores, gobernadoras y a la jefa de gobierno. El 6 de octubre haremos lo mismo con los presidentes municipales, las presidentas municipales y la jornada de promoción, de difusión, de debate. Dará inicio el día 10 de octubre. Terminará esa jornada de difusión el día 16 de enero del 2023. Como el presidente ha mencionado, no es un ejercicio vinculativo, vinculatorio, ni es una consulta popular como tal. Y en la eventualidad de que la minuta que ahora está en comisiones en el Senado no fuese aprobada, se presentaría en los primeros días de febrero una nueva iniciativa para tomar en cuenta la opinión de la ciudad.